En una noche cualquiera, Marge prepara un postre, pero para terminarlo necesita ponerle caramelo, y al no quedarle gas butano le pide a Bart que vaya a buscarlo al cobertizo. Lo raro es que al llegar ahí encuentra la luz prendida, y al arrojar su pelota descubre que hay un extraterrestre, para evitar que se entere de que iban a conquistar su planeta, le dice que llegó en son de paz. Al enseñarle cosas humanas Lisa lo descubre, y quiere aprovechar en llevarlo a su clase para cerrarle la boca a una de sus compañeras. Aunque Bart le dice que si el gobierno descubre de su existencia lo iban a diseccionar, Lisa le pregunta si quiere que lo ayuden con alguna cosa, y este lo único que quiere es comunicarse con su familia. Pero para hacerlo necesita de algunas cosas, y una vez reunido todos los materiales se pone a construir algún tipo de comunicador. Luego de hacer su trabajo se le antoja darse una lavadita, lo malo es que su identidad queda al descubierto. A su mamá no le gusta la idea de que lo tengan en casa, aunque para evitar los malos entendidos lo deja quedarse. Pero justo en eso el gobierno viene a buscarlo, así que Homero se ofrece a despistarlos, y hace que estos ganen tiempo para escapar. Aunque en medio del camino la careta de buena gente se le va a caer, ya que le revela a Bart que la máquina no es para comunicarse con su familia, sino que es un portal que traerá todas las tropas a la tierra. Con lo que no cuentan los verdes es que las fuerzas armadas no se vienen con juegos, y su plan de conquistar a la tierra se va al tacho. Para suerte del muchacho le dan la oportunidad de vengarse, pero el cariño que le tiene al pulpo es mucho más fuerte. Así que Homero se hace cargo, y al final de cuentas sí lo van a disecar. De hecho, aún estoy vivo, así que será una vivisección. Nadie quiere a los aviondos. Homero y Marge asisten a terapia, porque parece que se ocultan algunos secretos. Como que Homero es un asesino a sueldo, quien está bajo las órdenes del señor Burns. Y para no levantar sospechas, inventa que tiene que ir a eventos poco realistas. Aunque ella le dice que también llegaría tarde a casa, porque irá a voltear carretillas. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Estando por cumplir su misión, las cosas se le van a complicar. Porque alguien más se le adelanta con su encargo. Y esa mujer es Marge. Llegando a su casa, ambos sospechan del otro. Y en la cena que tienen juntos, su cerebro evita que este coma lo que ella le da. Pero su estómago no aguanta. Así que después de comer, se quieren llenar de plomo. Discutiendo el por qué nunca habían dicho qué es lo que hacían. Por todo el ruido que hacen, sus hijos bajan a ver qué está pasando. Y para que no se enteren, Homero les iba a dar helado. Antes de que acabe con la discusión, el oficial llega porque alguien reportó gritos provenientes de su casa. Pero al no querer pagar un soborno, Marge aliviana las cosas. Y el hacer esto le parece sexy. Por eso terminaron teniendo coito. Y le cuentan que al hacer su trabajo juntos, animó las cosas en la cama. Aunque en realidad, están hablando con el director de la escuela. Quien lo citó para hablar del mal comportamiento de su hijo. Pero no va a acabar del todo bien. Uy, qué salado, ah. La casa del infierno, hijito. En Noche de Brujas, como es lo normal, los muchachos van a pedir dulces. Pero siempre hay una anciana renegona que no celebra esta festividad. Y como ellos le dijeron dulce o travesura, solo les queda la segunda opción. Y escogen bañar a la madre de su director. El hacer la travesura les gustó tanto que ahora ya no tienen dos opciones. Todo el barrio está enojado con los mocosos. Por lo que van a quejarse con Homero. Aunque ni este se salva de las travesuras de los muchachos. Y para buena suerte del vecindario, Flander se ofrece para detenerlos. Este hizo a la iglesia una casa de los sustos. Donde les quiere hacer entender que el pecar siempre trae consecuencias graves. Lo malo es que estos se lo toman a la broma. Y para darles una lección de verdad, Dios le da una mano. Por eso los arrastra hasta el infierno. Enseñándoles que los siete pecados capitales dominan Springfield. Dándoles el mismo mensaje que hace rato. Pero esta vez con más realismo. Y al ver el lugar en donde iban a pasar el resto de su miserable vida. Entienden que ya no deben de volver a pecar. No digas eso mi amor, por favor. Hasta acá el video de hoy. Espero te haya gustado. Y ya se nos acabó el tiempo. Pero te espero el próximo programa con muchos más Art Attack. Adiós. Dime gracias, papi.